En un bosque de la china el chinito se perdió Como se andaba perdida nos encontramos los dos En un bosque de la china el chinito se perdió Como se andaba perdida nos encontramos los dos Era de noche y el chinito tenía miedo y lo tenía más solito Algún rato y se sentó junto al chinito, junto al chinito Y yo que sí, y el que no Y yo que sí, y el que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos Y al cabo fuimos en una opinión En un bosque de la china el chinito se perdió Como se andaba perdida nos encontramos los dos En un bosque de la china el chinito se perdió Como se andaba perdida nos encontramos los dos Era de noche y el chinito tenía miedo y lo tenía que andar solito Algún rato y se sentó junto al chinito, junto al chinito Y yo que sí, y el que no Y yo que sí, y el que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos Y al cabo fuimos en una opinión Gracias por ver el video